El conocido maquillador y experto en belleza César de Combi, jefe de maquillaje del canal 9 Cadete, parte con destino a Hollywood y Nueva York por asuntos vinculados con su especialidad. La asociación El Centavo que preside la señorita Ana Ocantos Acosta, coloca la piedra fundamental del futuro pensionado económico para mujeres que trabajan. Bendice la ceremonia al padre Abelino Grassi, rector del Colegio El Salvador. Con motivo de la jubilación del personal docente del Consejo Escolar Nº 20, las asociaciones cooperadoras de ese distrito realizan un acto en homenaje a los ex maestros que durante más de 30 años impartieron enseñanza a la ex argentina. Prosiguiendo con su plan de divulgación, el Departamento de Cultura Sanitaria de la Dirección Técnica de Higiene, bajo la dirección del doctor Carlos Speroni, realiza una serie de conferencias sobre higiene al personal de restaurantes y confiterías. Con motivo de cumplirse el vigésimo aniversario de la asociación de periodistas, los profesionales del periodismo metropolitano se reúnen en una comida de camaradería con asistencia de legisladores y representantes de entidades culturales. En el Teatro Nacional Cervantes se realiza un festival artístico con motivo de la entrega de diplomas a las maestras egresadas del Colegio Normal Nº 4. Presencia en el acto autoridades del Consejo Nacional de Educación y alumnas del establecimiento.